Música Sean bienvenidos para hablar de las noticias Blaugrana de hoy Y comencemos con Carlas Puyol que habló en la presentación del torneo de Padel XAP Y le dio un consejo a Gerard Piqué y Jordi Alba Jugadores que hasta el momento parece que no contarán con los minutos que tuvieron en temporadas pasadas Esto fue lo que dijo Puyol Bueno eso depende de cada uno Yo creo que con los años también te van cambiando la perspectiva Entiendes más que desde fuera también puedes ayudar Yo he pasado por aquí Si un partido no jugaba me sentía mal, me podía enfadar Y el último año Alcata le decía que no me pusiese y que pusiese a otros Entonces porque entiendes que a veces hay que mirar por el equipo Yo creía que en ese momento que Bartra, aunque yo me encontraba bien para jugar Pero que Bartra necesitaba más minutos para cuando llegasen los partidos importantes Y yo no podía estar, que él hubiese tenido ya unos cuantos partidos Entonces estoy convencido de que ellos mirarán por el bien del equipo Sobre si ha hablado con ambos, dijo No ha hablado, está claro que al final los jugadores quieren jugar Pero también son muy competitivos, son ganadores Y lo que tienen que hacer es entrenar cada día al máximo Estar preparados porque estén convencidos de que el equipo les va a necesitar Y si no se preparan cada día al máximo Cuando llegue la oportunidad no podrán rendir como ellos han rendido hasta ahora Con estas palabras y también con lo que ha dicho Xavi Es muy claro el mensaje Pues deben de darse cuenta que su momento ya ha pasado Y sería mejor para ellos y para el club hacerse a un lado Y no seguir manchando más la imagen de leyenda Que pues en estos últimos meses, años La verdad es que se ha visto mancillada Sobre todo después de las remontadas de la Roma La remontada contra el Liverpool El 8-2 Entonces creo que es algo que deben de analizar en profundidad Tanto Gerard Piqué como Jordi Alba Busquets ya sabemos que se va a ir al final de temporada Porque ya tomó la decisión de que no seguirá en el Barça Pero en cuanto a Piqué y Jordi Alba Si es muy necesario que ellos se hagan saber Que ya su momento ya pasó Y lo mejor para ellos es que se hagan a un lado Ya dieron todo lo que pudieron dar La verdad es que yo creo que de seguida Si estos jugadores van a terminar muy mal en Barça El club sigue buscando la manera de bajar la masa salarial Y por lo visto jugadores como Piqué, Busquets, Jordi Alba Y Frenkie de Jong no tienen la intención de bajarse el salario Pero según informa la cadena SER Existe un resquicio contractual En el que el Barcelona podría hacer una reducción salarial De manera unilateral Esta reducción solo sería del 10% Esto podría hacerse efectivo si alguno de estos jugadores No participa en un total de 3 veces por temporada En actos publicitarios del club Esta rebaja repito sería de manera unilateral Sin consultar al jugador o su representante Esto solo sería algún tipo de sanción por parte del club Pero yo creo que el club quiere llegar a un acuerdo con los jugadores Y tener esta nueva escala salarial que se quiera implementar Y estar bien con los jugadores Porque creo que hacer un tipo de maniobras como esta Sería algo muy mal visto Pero si no queda de otra Pues ni modo se tendría que hacer Ya que los jugadores tampoco ponen de su parte Pero esperemos que se llegue a un buen acuerdo Entre el club y los jugadores Para una rebaja de salario A pesar de que el mercado de fichajes se ha cerrado Pjanic podría salir Esto debido a que en Arabia el mercado sigue abierto Y hay una propuesta muy tentadora Del Sharjá FC Por el momento Xavi seguiría contando con él Y también el jugador quiere demostrar Que puede aportar al equipo Pero la realidad es que no ha visto ningún minuto Ni siquiera cuando Busquets fue expulsado En dado caso de que esta salida se dé Automáticamente el Barcelona renovaría a Gabi Y le daría la ficha del primer equipo Y en el Barcelona en este caso de Gabi Siente bastante presión Pues el Bayern está al acecho del canterano Pero a pesar de las intenciones del Bayern Gabi y su representante Ya tendrían todo pactado para su renovación Solo haría falta resolver este tema De la masa salarial Y esta salida de Pjanic Podría ser la solución Para que la continuidad de Gabi Se haga efectiva Ojalá y se dé todo lo mejor para el club Si llega a salir Pjanic Tendríamos a Gabi ya renovado Ya oficial Ya tendríamos a un jugadorazo blindado Ojalá y sea así Pjanic realmente se le pudo haber dado la oportunidad Pero creo que en estos momentos El Barcelona Las prioridades son otras Y la salida de Pjanic Obviamente sería muy buena para el club Hemos llegado al final del video Dejen sus opiniones sobre las noticias de hoy En la caja de comentarios No olviden dejar su like Si el video les gustó Suscríbanse para que la comunidad De Estación Blaugrana siga creciendo Activen la campanita Para que les notifiquen Cada vez que subamos un video Yo me despido Visca el Barça ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!